¿Pero qué es que es? Pero déjate que se va a pisar acá. ¿Quieres que haces? Debería que un perro a sol, ¿eh? No, ya es que no. Es que adoraba el cámara. ¿Es tan guapo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está bueno? ¿Cupi? ¡Ay, qué bien! Mira lo que hay aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que tenemos los ojos, ¿eh? Se le ven bien los ojos, ¿ahí? Que se le vea bien sus ojos, ¿eh? Ya, mira que te queda uno. Muy bien. Muy bien. Sí, eh. Gracias.